y nacidos y nacidas en el signo de cáncer cáncer nacidos y nacidas en el signo de cáncer la rueda de la fortuna la carta del emperador la carta de la emperatriz que te hagan todo lo que quieran que te hagan todo lo que quieran cáncer mira esta carta mira estas cartas que hagan todo lo que quieran cáncer pero lo que está escrito es que nada ni nadie te va a robar la felicidad nada ni nadie te va a quitar lo que tú te ganaste con tanto sacrificio nada ni nadie se va a llevar al tributo que te estás llevando tú te harán brujería te quieren sacar del camino te quieren poner en mil trabas te quieren hacer daño verbal moral espiritual pero tú hacia adelante te querrán hacer daño moral espiritual y terrenal pero tú hacia adelante salga sapo salga rana haga lo que quieran pase lo que pase tú estás destinado por la providencia de que hoy es uno de los días más maravillosos de tu vida primero tienes salud segundo estás vivo tercero amas cuarto tienes a gente que te ama quinto no menos más que otros tienes una bendición celestial que siempre va a estar contigo que te haga brujería que te ponga piedras que te fume tabaco cuánto tabaco se va a fumar búscame la 40k que se lo fume cuánta bebida se va a lanza encima cuánta bebida dásela tú vas a estar bien tú vas a estar sano tú vas a estar bendecido protegido protegida tú vas a estar fortalecido fortalecida porque estas cartas no son cualquier cosa la carta del emperador tremenda posición vas a tener la carta de la rueda de la fortuna tremenda riqueza va a llegar a tus manos por la gloria del todopoderoso tú te vas a sentar a contar dinero tú te vas a sentar a contar dinero tú te vas a sentar a contar dinero el arcano de la muerte bastos hasta tu propia familia se han convertido en tus peores enemigos aquí hay personas del signo de cáncer que son pocos miembros que no se la llevan bien con la otra parte de la familia bueno porque te tienen envidia porque no se superan porque no han podido superarse porque no han podido progresar porque no han podido prosperar porque no han podido evolucionar en sus vidas ¿me comprendes? y esto habla y esto habla nacidos y nacidas en el signo de cáncer algo grande y positivo va a venir para ti hay un difunto que aún no se ha ido de la tierra hay un hombre que falleció que te amaba no se ha ido de la tierra bastos bastos vas a tener un reencuentro con tu familia te vas a reconciliar con tu familia bastos vas a lograr terminar esos estudios vas a lograr culminar esos estudios vas a lograr terminar tus estudios vas a llegar lejos bastos harás una remodelación bastos bastos tú te vas a encaprichar con alguien que te mueve la fibra que te mueve el alma que te mueve el corazón que te mueve los sentidos que te mueve el ser que mueve todo de ti y esa persona es parte de tu vida en la salud copas los enamorados copas hay una persona que está enamorada enamorado de tu pareja yo veo aquí perdóneme yo veo maldad aquí yo veo una maldad yo veo una maldad aquí no solamente en tu aspecto de salud en tu aspecto espiritual en tu aspecto terrenal como si te quisieran robar la suerte como si te quisieran hacer no importa tú tienes a Cristo contigo tú tienes a Dios todopoderoso contigo quien contra ti copas en la parte de tu salud cuídate de la circulación sanguínea la carta de los enamorados sobre todo ten paciencia copas te llevas te llevas a pecho demasiados problemas te llevas a pecho demasiadas circunstancias te llevas a pecho muchos y muchos problemas y por eso te enfermas en la parte de la salud en la parte económica te ha costado mucho poder levantarte porque cuando viene algo grande y maravilloso pareciera que pasa la maramunta el arrasador pareciera hay gente envidiosa que no te quiere ver prosperar vas a terminar unos estudios veo que vas a aplicar tu inteligencia en un negocio y tú te vas a ganar una comisión te la vas a ganar en la parte de tu trabajo copas no quieres tener problemas con compañeros de trabajo pero vas a tener que demostrar que hay personas vienen detrás de ti tú vas a tener que demostrar que contigo no pueden que contigo no van a poder y que contigo no van a tener el esfuerzo posible porque no vas a permitir que en tu trabajo te quiten la posición que con tantos años y con tantos sacrificios has tenido que luchar hablamos de la carta del loco hay una promesa que tú vas a cumplir tú le pediste a un santo por un empleo tú le pediste a Dios por un empleo tú le pediste al padre celestial por un empleo tú le pediste al altísimo sacramento del altar por un empleo se te van a abrir las puertas vas a conseguir trabajo en el amor dame oros bastos copas tres de copas bastos copas en el amor has pasado mucho trabajo has pasado mucho trabajo en el amor han tratado de que tú pierdas el rumbo y pierdas el equilibrio en tu relación sentimental en el amor perdiendo también se gana no hay mal que por bien no venga tu relación va a pasar por una crisis pero esa crisis te va a enseñar a ti amar a tu pareja adorar a tu pareja valorar a tu pareja extrañar a tu pareja a sentir la presencia de tu pareja solteros te van a invitar a una fiesta vas a sentir una presencia espiritual mal alguien le va a rezar a Dios por ti están haciendo brujería están haciendo brujería alguien te ve como un competidor alguien te ve como una competidora que vienes a cobrar lo tuyo que vienes a exigir lo tuyo que vienes a recibir lo tuyo que vienes a pedir lo tuyo y quien lo tiene no lo quiere soltar no desea soltarlo no quiere soltarlo divorciados y divorciadas te veo feliz te veo recibiendo dinero y sacando del camino a una persona que te robó algo tuyo que te quitó algo tuyo oro y copas prepárate vas a desenmascarar a una persona malintencionada prepárate vas a desenmascarar a una persona tóxica a una persona mala vibra a una persona malaspecto vas a desenmascararla primer decanato de cáncer el arcano de la muerte líbrame del agua mansa que de la brava me libro yo bastos alguien está buscando la manera te tiene pisada te tiene pisado con una piedra fumándote tabaco prendiéndote velas para que no llegues al lugar a descubrir cosas vas a descubrir cosas que en tu vida de verdad que te van a poner a pensar segundo decanato vas a terminar unos estudios vas a culminar unos estudios vas a viajar lejos vas a sentarte en un trono vas a administrar dinero vas a contar dinero vas a tener la dicha de recibir dinero alguien tiene celos de ti te está viendo como un potencial enemigo y tercer decanato copas vas a estar sentimental vas a estar susceptible copas veo que aquí vas a tener una experiencia psíquica una experiencia espiritual una experiencia religiosa una experiencia esotérica y copas te preocupa la salud de un ser querido tuyo debe ser tu padre tu madre o un hijo vas a ir a un hospital vas a ir a un hospital a ver a un familiar tuyo que está pasando por un momento difícil copas vas a llorar vas a llorar hay una persona familia tuya que se apoderó de algo tuyo esa persona te está haciendo brujería para que no vayas a ese lugar ya regreso con los amigos y amigas del signo de Leo ya regresamos con Leo señoras y señores gracias